Estamos inaugurando ahora en un ratito esta muestra que se llama Al viento, lenguas de los territorios fuegopatagónicos y pampeanos que es una muestra que está pensada como itinerante entonces esto recién arranca, decimos, porque empezamos acá en Bariloche pero la idea es itinerar por todo Patagonia, Tierra del Fuego y Pampa especialmente, aceptamos también lugares, ir a otros lugares por supuesto pero lo que nos interesa es llevar este trabajo a estos territorios porque lo que da cuenta esta exposición es de las lenguas que se hablan aquí y que se hablaban incluso al momento de la expansión del Estado argentino sobre estos territorios y entonces lo que muestra es cómo se fueron registrando las lenguas en esa época, cómo a fines del siglo XIX, inicios del siglo XX se produjeron estos registros y además mostramos cómo hoy en día estas lenguas están vivas y los pueblos que las hablan las están recuperando las están revitalizando, dicen ellos entonces hemos trabajado investigadores junto con gente de los pueblos que están trabajando en la recuperación de las lenguas hemos trabajado en darle vida a las lenguas y mostrar todos los trabajos también que ellos están haciendo, así que en parte esto se puede ver en la muestra como estrategias de revitalización que hoy se utilizan y también vamos a hacer varias charlas a lo largo del mes con grupos que están trabajando en estos temas entonces ellos nos van a contar cómo son los talleres que trabajan cómo trabajan con niños en la Universidad de Río Negro que tenemos una materia que se da Mapuzungún bueno, cómo es ese trabajo y cuál es la realidad de estas lenguas así que tenemos una profusa agenda además de la muestra en sí misma ¡Gracias! 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 ¡Gracias!